¿Quién fue la persona que sustentó el cambio del Fondo de Compensación Municipal? Porque la respuesta que se dio en ese entonces fue de que el Consejo fue el que la aprobó. Pero más no se aclaró quién fue el que sustentó ese cambio de 90 a 10. Eso es por uno. Vemos que en los conceptos de pago y obligaciones sociales hay un monto de más de 2 millones de soles. Pero en el 5.2 también existen pensiones y otras prestaciones. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Si en el primer punto está diciendo personal y obligaciones sociales se supone que es ONP o AFP y esa no. Y en el siguiente punto de 2 se mantiene como pinciones y otras prestaciones. Dentro de los gastos en inversión, en la primera hoja, en el punto número 3, se dice evaluación de los gastos. Hay un punto 6 que dice adquisición de activos no financieros por un monto de más de 4 millones. Pero en el punto, en lo referente a obras, hay otro punto de más de 4 millones en las obras generales que se han invertido. O sea, en este punto no se está agregando cuáles han sido las inversiones que se han hecho en el año. Porque si es que es el mismo punto, las cantidades no coinciden. Eso nada más quería más o menos que nos aclare. La distribución del Foncomún. Manifestamos que a ustedes, lo voy a recalcar, la gestión 2014, el Foncomún la había distribuido al final de la gestión del año 2014, 80% para gasto corriente y 20% para gasto de capital, que es diferente a gasto de obras. Ahí en primera precisión. La gestión actual, el 2015, encontró esa distribución en el presupuesto. Pero al analizar nosotros el cúmulo de adeudos que nos estaban dejando, y en su exposición del 13 de marzo del año pasado, en el fronte de esta municipalidad, se hizo una asamblea a la comunidad para informar puntualmente la situación como se dejaba la municipalidad, detallábamos que había cerca de un millón de soles de deudas entre gastos de obras y gastos corrientes que habíamos heredado de la gestión precedente. Por consiguiente, teníamos nosotros que buscar la manera de resolver esos temas de adeudos, resolver la operatividad del año que estábamos en ejecución, y estabilizar la nave. Para eso, los informes técnicos, porque no hubo una sola propuesta, solicitamos los informes técnicos de contabilidad, de presupuestos, solicitamos la carga que existía de deudas de las áreas de logística, de la unidad de obras, y se armó un paquete informativo, documentario, que hizo posible que la gerencia municipal con los sustentos técnicos de las áreas solicite al Consejo Municipal la ampliación del Fondo Común para gasto corriente que nos permita afrontar la situación que encontramos de tal manera que estabilizáramos esta nave. Más aún cuando el año pasado la municipalidad afrontaba gastos adicionales a lo que no se tenía el año precedente, como le expliqué en marzo 13. Por ejemplo, la gestión anterior dejó un paquete de incrementos salariales que teníamos que afrontarlo nosotros. Lo dejaron aprobado en 2014, pero se ejecuta a partir de enero de 2015. Por ejemplo, en 2014 el estadio municipal lo administraba la Universidad César Vallejo. Nosotros pasamos a administrarlo en 2015. Y eso implica tener guardianes en los tres turnos, personal de limpieza, el gasto de energía para el suministro de agua, para el mantenimiento del gras, comprar cortadoras de gras, y otros gastos adicionales. En 2015, por ejemplo, hicimos mayores gastos en el mantenimiento de las áreas verdes que hasta ahora se mantienen en una mayor proporción que la gestión pasada. Por consiguiente, si afrontábamos mayores gastos y teníamos mayores deudas que estábamos recibiendo, era razonable ampliar el gasto corriente para poder afrontar esa coyuntura. Y así se hizo con un informe de gerencia municipal que era el resumen de los informes técnicos de las áreas que logró la opinión favorable en mayoría del consejo municipal. El tema de pensiones, obligaciones sociales y otros. Ese es el nombre que le otorga el Estado a la partida correspondiente. Si ustedes ven en sus hojas, estamos poniendo los nombres que el Estado le asigna a las partidas. No son nombres que nosotros le estamos asignando de una manera deliberada porque queremos. Entonces, en esa partida se llama así, obligaciones sociales, pensiones y otros. Pero, hay que hacer el acápice de que no tenemos en la municipalidad nosotros pensionistas a cargo a la fecha. Lo que sí ocurre en otras municipalidades que tienen ya décadas de existencia y tienen pensionistas a cargo. Aquí no hay pensionistas a cargo, lo que sí se paga el Sistema Nacional de Pensiones y se paga el seguro, lo que es salud, para los trabajadores estables y contratados. Existe como concepto pero no es aplicable a nuestra entidad. Tercero, como dije hace un momento, se ha encontrado una diferencia de 92 mil soles entre lo que es el gasto de capital y lo que es el gasto de obras es porque el gasto de obras más la compra de bienes de capital, por ejemplo, comprar computadoras, comprar una fotocopiadora, o comprar esta máquina cortadora de césped que lo tenemos en el estadio, el Estado lo conceptúa como un bien de capital, no es como un bien como comprar una galleta o comprar un papel que son bienes perecibles, fungibles en el acto que uno lo utiliza. Estos son bienes que tienen una durabilidad mayor a un año y el Estado lo define como un bien de capital. Entonces, la suma de los gastos de los bienes de capital más la suma con los gastos de obras propiamente dicho es lo que se llama en términos genéricos gastos de capital y esa es la diferencia que el señor Chochón ha detectado pero nosotros también tenemos aquí explicado. Esto va a destacar. Dice sobre la referencia a los centros poblados que se están haciendo mensualmente a Roma y a Moja y es para mí muy reducido en el monto que se está haciendo este señor alcalde. La otra pregunta es ¿en qué condiciones queda el proyecto del Parque Veneces de Roma? Esas son mis preguntas señor alcalde para poder llevar algo a mi dar a contestación a mi vecino que me acompañe. Recordar a los vecinos de Roma que nosotros tenemos unas ordenanzas tanto de Casalante como de Ascope que al centro poblado de Roma se le ha hecho alguna delegación de facultades por ejemplo la Municipalidad de Roma inscribe los nacimientos y cobra los derechos por ello la Municipalidad de Roma celebra matrimonios y cobra los ingresos por ese concepto la Municipalidad de Roma inscribe defunciones y otros que requiere el registro civil y obtiene sus ingresos nosotros también dentro de la gestión hemos hecho por ejemplo dos obras de pistas y veredas en el Acento de Ambiente Humano Cerro Mirador y en el Acento de Ambiente Humano 3 de Octubre entonces los fondos que nosotros transferimos a Roma no solamente son los 36.000 nuevos soles que indica el documento nosotros ya hemos hecho bastantes transferencias a la Municipalidad como ya la acudió indicar lo que pasa es que estos 30.000 nuevos soles se le da a ellos como apoyo para que dentro de los recursos que ellos recaudan se puedan apoyar para que puedan contar con más ingresos y puedan utilizarlo ya sea en el pago de su personal u otros servicios que requiere la población entonces no estamos hablando de una transferencia solamente de 36.000 nuevos soles estamos hablando en este caso de un promedio el año 2015 a Roma casi de un promedio de un millón de soles eso es en cuanto a la primera pregunta referente a la transferencia en cuanto al parque de la provincia creo que de manera más técnica va a explicar acá el ingeniero Freddy Chomba quisiera indicarle que en nuestra gestión nosotros encontramos un proyecto muy alentador referente a este parque sin embargo con mucha preocupación nosotros hemos visto de que el terreno de dicho parque no se encuentra saneado todavía se encuentra en propiedad de la empresa Casarande al igual que el parque de Octavio Flores esto nos impide a nosotros poder efectuar transferencias para poder ejecutar algún tipo de obra en este tipo de terreno sin embargo para nosotros es la preocupación de que este terreno sea saneado para poder posteriormente programar y poder ejecutar estos trabajos lo hemos hecho de manera mínima en Octavio Flores que tiene el mismo problema pero eso nos permite cubrir nosotros con toda la necesidad que tiene un parque estamos trabajando en la recuperación de un espacio público recreativo en Octavio Flores también para el centro poblado de Roma hemos financiado íntegramente la campaña del dengue que pasó también azotando al pueblo de Roma hace pocos meses o hace creo un mes dos meses también hemos apoyado a la policía nacional de Roma cuando nos han solicitado baterías o pintado para su local en beneficio del mejor servicio a la comunidad romana estamos también apoyando en el deporte en el boxing club de Roma dándole implementos deportivos para fomentar el deporte en el propio Roma entonces es un conjunto de acciones que lo estamos haciendo de manera paralela además también tengan en cuenta que todo lo que Roma puede recaudar por la delegación de facultades que la municipalidad ha transferido esto también es considerado de acuerdo a la normativa ley orgánica de municipalidades el artículo 133 como parte de la transferencia de recursos al centro poblado de Roma le saluda el morador de sector La Viña del H le pido señor alcalde por favor que nos informe sobre nuestro proyecto de electrificación gracias por su respuesta Agustín Moreno Julca Moro alcalde vecinal nosotros también en nuestra gestión encontramos un proyecto ya elaborado dicho proyecto si bien es cierto no estaba considerado dentro de los gastos del año 2015 con los moradores directivos interesados remitimos este expediente al gobierno regional el gobierno regional nos devuelve el expediente y nos comunica envíenlo al Ministerio de Energía y Minas en Lima ellos tienen presupuesto para poder ejecutar su obra el Ministerio de Energía y Minas nos hace la devolución y nos dice traten en lo posible de que el monto sea lo más amplio posible para poder integrar a todos los vecinos que están incorporados dentro de esta red hablamos de los moradores de Viñas de Lache Acequia Paiján y Las Copas con esa inquietud el área técnica que jefaturó fuimos al campo para poder nosotros incluir a todos los moradores dado la recomendación que nos dio Energía y Minas lamentablemente en este recorrido nosotros presenciamos de que las redes donde se habían establecido en el proyecto de la gestión anterior hacían uso de la servidumbre de la empresa Casagrande quiere decir las redes principales cruzaban los terrenos de Casagrande en ese sentido nosotros con mucha preocupación nos hicimos la pregunta la empresa Casagrande nos dará autorización para poder colocar nuestros postres nuestro tendido de redes primarias secundarias conexiones domiciliarias por sus campos de terreno la respuesta de nosotros en ese momento y las coordinaciones que hicimos en Hidrandina nos dijeron que no lamentablemente nosotros en ese momento con algunos vecinos directivos nos reunimos y les dimos a conocer la inquietud ¿cuál era la inquietud? la ubicación del transformador donde se consideró en el proyecto original era necesario cambiarlo reubicarlo a fin de que del nuevo punto no se coja ningún terreno de la empresa Casagrande y eso es lo que hemos hecho ya hemos determinado una nueva ubicación hemos hecho las coordinaciones y Hidrandina nos ha aprobado el nuevo la nueva ubicación del transformador para ello también era necesario hacer un replanteo de estas nuevas de estas nuevas redes en ese nuevo replanteo nosotros hemos logrado incorporar a todos los moradores de Viñas del Lache que no estaban considerados en el proyecto original de la sequía y de las copas en una segunda etapa porque copas nosotros solamente teníamos registrados a ocho vecinos sin embargo habían dieciocho adicionales que no estaban considerados en este nuevo replanteo nosotros lo hemos incorporado ya hemos hecho el trabajo de campo en la actualidad nosotros estamos haciendo el trabajo de gabinete ya con el permiso respectivo de Hidrandina que nos ha aprobado la nueva ubicación del transformador donde va a alimentar estas nuevas redes la pregunta que nos hacíamos con los vecinos y ahora quien lo va a financiar para nosotros es muy importante aconsejarle a los vecinos de estos tres sectores y nosotros les manifestamos preséntense al presupuesto participativo y su prioridad tanto del sector Copas de Viña del H y los moradores de Azequia Paiján su pedido debe ser su electrificación esto con la finalidad de que si la municipalidad tiene los recursos necesarios este proyecto se podría ejecutar en el año 2017 caso contrario también de manera paralela este proyecto nosotros lo estamos enviando al Ministerio de Energía y Minas en Lima a fin de ver si existe la posibilidad dentro de su programación de este sector lo pueda también aprobar